10 goles en la fecha número 8 del torneo clausura River y Nacional empataron 0 a 0 al igual que Boston River y Danubio Cerro 1, Defensor Sporting 1, Leandro Paiva abriga la cuenta para el equipo albiceleste jugando en Capurro el empate Ignacio La Quintana a los 29 del segundo tiempo para el empate Violeta nos vamos a Belvedere para ver la victoria de Liverpool 2 a 0 frente a Rampla Cristian Sención abre la cuenta para los negros de la cuchilla a los 23 de la primera parte y en el segundo tiempo un minuto después de la media hora Federico Martínez gol del número 7 para Liverpool 2 Rampla 0 vamos a ver la victoria de Racing 2 a 0 frente a Progreso jugando en Sallago aquí está Pablo Lacoste a los 16 minutos de la primera parte abriga la cuenta el gol del número 13 del zaguero de los de Sallago el segundo para los locales lo aporta el volante Javier Méndez a los 43 del segundo tiempo Racing 2, bueno con eso 0, Wanderers y Fénix empataron 1 a 1 gol del melense Nicolás Oliveira de Taco anota el número 3 a los 26 de la primera parte y otro Nicolás pero al barracín y con otro golazo anota a los 31 del segundo tiempo el 1 a 1 para Wanderers en el Parque Vera que se estrenó la red lumínica en un partido oficial por el campeonato uruguayo Peñarol el líder de la clausura le ganó 2 a 0 a Atenas jugando en el campeón del siglo Gabriel Fernández abriga la cuenta para el elenco agronegro a los 16 de la primera parte y el segundo va a llegar por el lateral izquierdo Lucas Hernández a los 36 Peñarol 2, Atenas 0 la tabla del torneo clausura es comandada por Peñarol que tiene 22, Nacional 19, Wanderers 15 Liverpool 14, Defensor y Danubio 13 cada uno Torque, Progreso y Cerro 11, Rampla 10, Racing, Atenas 9, River 8, Boston River 7 y Fénix 4 puntos la tabla anual el líder es Nacional que tiene 74, Peñarol 72, Danubio 53, Defensor Sporting 50 Liverpool 49 al igual que Cerro, el séptimo es River con 43 con 50 y el octavo es Wanderers con 42 puntos en la tabla del descenso el más comprometido es Fénix que tiene 1'059 Racing 1'134 al igual que Rampla, Atenas 1'137 y Torque 1'172 nos vamos a la jornada número 9 del torneo clausura que marca los juegos de Torque, Boston River, National Wanderers Progreso River, Fénix, Liverpool, Atenas Cerro, Danubio Peñarol, Defensor Sporting Racing tiene libre Rampla Juniors Progreso River, Fénix, Liverpool, Defensor Sporting Racing tiene libre Rampla, Atenas Cerro,